¡Cierto! 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 Este es París! Esta noche quiero presentar la banda improvisando al estilo que traigo a Medellín, Colombia para todos ustedes con mucho cariño en la guitarra de mi lado Se encuentra el maestro Pipe Alzate Aquí en la batería el maestro José Lópera Señores Guitarra acústica el maestro Fernando Tobón Alias Toby En el bajo el maestro Pipe Nadia En los teclados el maestro Emanuel Briseño de la ciudad de Bogotá Aquí en la hoja y guitarra sus servilletas señores Yo soy Juanes, muchas gracias Mis ojos se despierten con la luna y tu mirada yo Adiós repito Mi madre es un rey que mi padre me recueve Adiós repito Quédate a mi lado y que más tu me interesa en la vida Adiós repito Mi madre es un rey que mi padre me recueve Mi madre es un rey que mi padre me recueve Adiós repito Quédate a mi lado y que más tu me interesa en la vida Adiós repito Mi madre es un rey que mi padre me recueve Adiós repito Y si me muero, si hay duro Y de mí me da lo que tienes Que han borrado un pan de un día Que han sacado de tus quedas No parece que te iré aquí Es borrado de tu casa Paso el mundo en la ciudad Sos el hijo de la mirada, sos la vida que se va Son los niños, son los nietos, son las madres Son los dos, caminando Son los niños, son los dos Imagínate que no me pisas, dígate por mi camina Voy a ser que una vida, me va a ser que no empiezas Este mundo es soñador, que te atrapa en un ritmo Que castiga con pasión, aunque el mundo es soñador Falta, falta, falta amor, falta, falta corazón En la tierra del dolor, hace falta corazón ¡Viva París! Amar a la tierra en que naciste Amar a su reina de amar A la mujer que te parió Amar a su reina de amar Amar a su reina de amar Para que el cansancio desciendan de trabajo Para que la fama es intratable Para que las falsas caras del cotidiano Para que los mentes cubren tus ojos Para que el cansancio desciendan de trabajo 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 Gracias, muchas gracias Bueno, querés saber cuánta gente hay en esta noche de Colombia por acá Cuánta gente hay de, no sé, España Y cuánta gente hay de París por acá Muy bien, gracias por venir muchachos esta noche A todos Esta próxima canción que viene Esta próxima canción que viene Es una canción que está hecha en uno de los ritmos más importantes del polpior colombiano Que es el ritmo de bambuco, ¿lo conoce o no? Esta canción habla de una realidad muy fuerte que se vive hoy en día No solamente en las calles de Colombia, sino en las calles del mundo entero Es una canción que habla de los niños de la calle Los que nacen en la calle, los que crecen y viven en la calle Los que cuando preguntan al mundo por amor y por honor Lo único que reciben es indiferencia y desamor Esta canción se llama La historia de Juegos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!